Es un placer estar en Córdoba nuevamente, chico. ¡Salud! Vamos a rockear un poco en esta nueva modalidad. A ver cómo era. Busca, pensaste que no habría más dolor, que en el viaje no habría más frustración. Inocencia del que no quiere despertar, a la ciencia del todo puede fallar. Hasta el ser más cercano, se olvida de las manos, que le diste cuando iba a caer. Total que salen ellos, de brazo hasta el cuello, nada saben, que van a saber. La alergia a hacerse cargo, deja un sabor amargo, y va configurando realidad. Que siempre a mí me acusan, que yo no pongo excusas, no para el orqueo de verdad. El mundo en contra tuyo es sal, para tu orgullo de animal. Que instintivamente transas, no fui yo, no, no fui yo, nunca no fui yo. No, no era yo, nunca no fui yo, nunca no fui yo, nunca no era yo, pero yo. Que bien, empezamos eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no, no fue yo, nunca no fui yo, nunca no fui yo, nunca no fui yo. ¡No, no! Muchísimas gracias.